Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y los fanáticos se confunden después de que Lemona Japón eliminó el contenido de colaboración de BTS después de la controversia sobre el corona de Jungkook. Los fanáticos están confundidos después de que Lemona Japón bajó su contenido de BTS con su colaboración a la luz de la controversia de Jungkook. El idol popular enfrenta críticas después de que los informes declararon que estaba comiendo en un restaurante en Itaewon con sus amigos durante el periodo de distanciamiento social. Desde entonces, Lemona Japón ha eliminado todo el contenido de BTS para su colaboración, incluidas las cuentas de redes sociales realizadas para la colaboración y videos promocionales. Así como los tuits en la cuenta oficial de la marca, incluidas las fotos de los miembros, las cuentas de redes sociales se abrieron el 17 de mayo. Los fanáticos confusos de BTS se preguntaron por qué Lemona retiró la colaboración y escribió, Lemona ni siquiera eres una marca tan grande. Imagínate terminar tu contrato con la banda de chicos más grande del mundo. Te arrepentirás de esto porque no va a afectar a BTS en absoluto. Algunas personas creen que Lemona Japón lanzó la marca demasiado pronto y es por eso que fue retirada, ya que Lemona Corea ha mantenido toda la marca de BTS en sus cuentas de redes sociales y el sitio web. ¿Y están reportando a un youtuber por supuestamente compartir información falsa? Dicen que un youtuber está esparciendo información falsa acerca de Jungkook a lo que está aconteciendo actualmente. Aquí dice que no adjuntan el enlace del video porque le daría visitas y visibilidad. Bueno, aunque básicamente están diciendo su nombre. Así es de que es lo mismo, ¿no? Y no voy a decir su nombre porque posiblemente YouTube va a decir que estoy incitando al odio y eso va en contra de las normas de la comunidad y no aguanta nada, pero digamos que ese youtuber termina en mola. Bueno, la verdad no tengo nada en contra de él, yo no siento que esté bien reportarlo y pues obviamente la información que compartió es simplemente lo que está diciendo de Dispatch. Lo único falso que creo que podría estar compartiendo es que el corona es falso o que podría ser falso y eso siento que es algo un poco negativo, ya que supongamos que no es falso y es real, obviamente estaría atentando contra la salud, pero la información que compartió acerca de Jungkook sí es real o por lo menos es lo que dice Dispatch. Pero ¿ustedes qué opinan? A mí no me gusta que hagan teorías conspiranoicas, se me hacen un poco ridículas, pero muchas veces los youtubers lo hacemos simplemente por entretenimiento, así que si alguna vez digo que el corona es falso posiblemente sea solo por entretenimiento y haga alguna tipo de teoría conspiranoica simplemente por entretenimiento, pero no creo que sea muy bueno porque básicamente estaría desinformando y atentando contra la salud. Yo supongamos que algún viejito ve mi video y no cree lo del corona y básicamente por mi culpa se enferma, así es de que no creo que sea muy bueno compartir este tipo de información, pero pues ustedes ya sabrán, les repito, no creo que sea muy bueno ir a reportarlo, pero esta es la noticia que les trae aquí, que muchas cuentas están reportando las noticias que hablan acerca de esto, incluso estaban reportando a unos noticieros que no decían nada malo, simplemente reportaron la noticia que estaba diciendo dispatch y muchos decían que era falso, pero en realidad es real o por lo menos es lo que está diciendo dispatch, por lo cual siento que están reportando sin fundamentos, así que si están reportando algo sin fundamentos tengan cuidado porque se pueden quedar sin su cuenta, pero ustedes no sé qué opinen acerca de todo esto, yo la verdad soy un poco neutral, no me gusta andar reportando cuentas ni nada, pero díganme en los comentarios qué opinan, si está bien que reporten a este youtuber o piensan que no sería adecuado, o simplemente sería bueno decirle en los comentarios que se equivoca acerca de lo de corona y lo de Jungkook si es real, o ustedes qué opinan, y quitándonos este mal sabor de boca y hablando algo más positivo, parece que la cuenta oficial de BTS en la plataforma TikTok ha alcanzado 12 millones de seguidores, convirtiéndolos en el primer y único artista coreano en lograr esto, así que vayan a apoyar a los chicos de BTS y vayan a seguirlos para que logremos los 13 millones, y Lau revela cómo conoció a BTS y su experiencia colaborando con ellos, Lau reveló algunos detalles de su colaboración con BTS, el cantante estadounidense estuvo como invitado especial en el programa de entrevistas de Eric Nam, llamado K-Pop D-Back, Nam platicó sobre muchos temas interesantes con Lau, quien expresó su cariño por BTS y cómo fue el proceso de su colaboración, Eric Nam mencionó que él sabía que había trabajado musicalmente con BTS, esto en dos canciones, así que le preguntó sobre su experiencia y el proceso creativo con la banda de Beat Hit Entertainment, Lau contestó que desde que escuchó por primera vez Make It Right le encantó, Anistaprans, nombre del cantante de Like Me Better, explicó que tuvo la oportunidad de asistir a uno de los conciertos de BTS en Londres, exactamente al show que ofrecieron en el estadio de Wempley, se conocieron en persona en el backstage, conviviendo un poco y se tomaron una foto, fue ahí en donde los chicos de BTS le pidieron que hiciera un remix de Make It Right, lo que sorprendió gratamente a Lau y muy emocionado aceptó colaborar con ellos, después de algunos días él realizó la grabación del track en el estudio en Londres, Lau nunca se imaginó pactar una colaboración con BTS el primer día que se conocieron en persona, después mientras buscaban las melodías indicadas para el disco, How I'm Feeling escuchó el demo de Who y creyó que iría muy bien con las voces de la agrupación de K-Pop, así que la artista decidió mandarles las melodías a los integrantes de BTS para saber sus pensamientos sobre esta colaboración, los miembros de la banda respondieron que le había encantado Who, aunque Lau tenía el deseo de reunirse con Jimin o Jungkook en el estudio, la solución fue mandar solo la voz de los idols y su productor obviamente se encargó de arreglar esta melodía, y representante de la banda surcoreana de BTS se disculpa por visitar a un bar, el representante de la popular banda de jóvenes surcoreana de BTS se disculpó en nombre de uno de los miembros que acudió a un bar en abril, justo cuando el país está tratando de contener el brote reciente del corona en Seúl, Jungkook, el principal vocalista de BTS, visitó un restaurante y bar en el vecindario de Itaewon con amigos el 25 de abril, dijo el lunes 18 de mayo del 2020, Big Hit Entertainment, la firma que representa a la banda, este mes aparecieron nuevos casos en el vecindario, luego que las medidas de distanciamiento social se flexibilizaron el 6 de mayo, lo que llevó a las autoridades a demorar la reapertura de las escuelas y volver a cerrar los bares y clubes, no tenemos excusa, inclinemos la cabeza para disculparnos, afirmó la compañía, el cantante de 22 años quien estuvo ahí, antes de que confirmaran el primer caso entre los sistemas de club de Itaewon, no mostraba síntomas y dio negativo al corona, dijo Big Hit, él lamenta profundamente no haber seguido seriamente las medidas de distanciamiento social, agregó, Corea del Sur ha sido elogiada por su rápida y efectiva respuesta a la pandemia, pero el resurgimiento de los casos ha generado preocupación por una segunda ola de infecciones, antes de que las reglas fueran más flexibles el 6 de mayo, las autoridades habían permitido a los clubes y bares permanecer abiertos, mientras cumplieran con medidas estrictas de distanciamiento social, al tiempo que aconsejaban a las personas no asistir, miembros locales reportaron que los miembros de otras bandas de jóvenes estuvieron con Jungkook, los representantes de los tres músicos emitieron comunicados confirmando su presencia y disculpándose por no cumplir las medidas de distanciamiento social, y fans están creando una petición para que no le quiten la medalla del mérito cultural a Jungkook de BTS, como saben Jungkook de BTS estuvo envuelto con otros idols en una controversia, pues se dice que fueron a algunos lugares públicos en Itaewon, y muchos estaban haciendo peticiones para que le quitaran la medalla del mérito cultural a Jungkook, pero ahora están haciendo peticiones para que no se la quiten, si quieres apoyar al idol te dejo el link de esta petición en la cajita de descripción, y es decisión tuya si quieres apoyar esto o no, pero tú qué opinas sobre esto, vayan a firmar y ayuden a Jungkook, en el momento que se graba este vídeo van 3528 firmas, lleguemos a 5000, y Suga explica los problemas de ser idol y que le gustaría tener una vida normal, bueno esto lo estuve comentando en mi directo, así es de que a continuación les pongo un fragmento de esto, así que suscríbete para más directos como estos, donde estamos hablando de las noticias totalmente en vivo, así es de que vamos con el vídeo, durante el episodio número 5 de Break the Silence, Suga fue muy sincero al expresar sus deseos de tener una vida obviamente normal, debido a sus constantes giras, presentaciones y entrevistas, que como saben debe ser muy estresante un poco, y por la apretada agenda que el idol muchas veces le impide obviamente hacer las actividades más cotidianas que existen, como por ejemplo tal vez distraerse viendo una película, jugando videojuegos, lo que alguna persona de su edad podría hacer, dice que el rapero comentó que le gustaría salir al cine, a algún restaurante o viajar, pero le resulta muy difícil encontrar de este tiempo libre, ya lo sabemos, nos queda bastante claro, sobre todo por lo de Jungkook, que los medios no lo dejaron en paz, pero pues bueno, debido a que él no tiene muchos amigos, también habló de cómo las personas ven las cosas en su vida de acuerdo con su pasado, a Suga le parece muy especial salir y convivir con la gente, y dijo que se sentiría un poco celoso de que la gente que pueda distraerse fuera de su hogar, creo que se refería a la actual situación que vivimos en este momento, no sé la verdad, el integrante de BTS dijo, ganas tanto como pierdes y viceversa, ustedes qué opinan, si fueran idols pensarían que ganaras un montón de cosas, ganarías obviamente un montón de seguidores, un montón de dinero, un montón de fama, pero posiblemente perderías la vida privada, en el caso de los youtubers, así como que de este tamaño, siento que, no sé, a nosotros no somos así como tan conocidos, y yo prácticamente no siento que haya cambiado demasiado, solo obviamente cuando vas a ciudades así como grandes, por lo cual, pues no sé, siento que es prácticamente con los beneficios de ser un poco conocido, y generar algo de ingresos, pero sin prácticamente la fama que no te dejen salir a ningún lado, dice que lo que es frecuente para los demás, es único para mí, mientras que lo que es especial para los demás, es muy frecuente para mí, en cuanto más cotidiano tiene más significado, ustedes qué opinan sobre todo esto, también es cuestión de ser positivo. Y en otras noticias, parece que se ha revelado el misterio de BitHeat, pues como vieron en mi directo, estábamos esperando y reaccionando, a la cuenta regresiva D2 que publicó BitHeat, y poco después, se filtró una imagen, en la cuenta de Apple Music, donde se revela a Suga, que parece que así se vería la imagen, totalmente nítida, y parece que todo apunta a que tendremos el mixtape de Suga. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y hay rumores de que King Gavin y Top de Big Bang están saliendo. Se rumora que Top de Big Bang y King Gavin están saliendo. El 20 de mayo, el medio de comunicación chino-china informó que Top y la concursante de Lovecatcher 2, King Gavin, han estado saliendo desde el año pasado. Una foto de la estrella de Big Bang, supuestamente colocando sus brazos alrededor de los hombros de la estrella del reality de Mnet, se puede ver en esta foto. Otras fotos ahora eliminadas, se publicaron en las cuentas de Instagram de la pareja, que se rumora que también muestran similitudes entre los lugares que visitaron y sus pijamas. Washington Entertainment declaró, no podemos confirmar los detalles de la vida personal de nuestros artistas, y pedimos su comprensión. En otras noticias, King Gavin firmó, con SM, C&C, como actriz en febrero pasado. Y así luce Jungkook de BTS sin maquillaje. Los chicos de BTS están disfrutando de la fama, el estrellato y el reconocimiento a muy tempranidad, gracias obviamente a su talento vocal y sus destrezas para bailar. En los videos musicales siempre lucen impecables, pero ¿te has preguntado cómo se ve Jungkook sin maquillaje? Los asesores perfeccionan la imagen de los integrantes de BTS con la ayuda de ciertos retoques de maquillaje, para unificar el tono de su rostro, ocultar alguna imperfección y eliminar la apariencia brillante del rostro en las sesiones de fotos. También agregan algunos efectos de color en la edición de fotografías, para darle mayor personalidad y profundidad a las expresiones de los chicos en las imágenes de promoción de sus canciones y discos. Pero Jungkook no necesita maquillaje, retoques o edición para enamorar a sus fanáticas. Cada vez que se ha mostrado al natural, derrite a sus fans, como en esta imagen usando una sudadera solamente. En esta foto terminando de hacer ejercicio y con su cabello largo, se volvió irresistible para las ARMY, que siguen cada uno de sus pasos en redes sociales. Así como las fans de Jungkook se emocionan al verlos sobre el escenario, para ellas también es importante poder ver a sus idols al natural, ya que se convierten en personas reales más accesibles. BTS, al igual que millones de artistas en todo el mundo, han cancelado todos sus eventos para permanecer en cuarentena ante la pandemia del corona. Los fans esperan verlos pronto de regreso en sus conciertos. ¿Y se revelaría el verdadero amor de Jungkook? Estas fueron algunas veces que Jungkook de BTS miró a ARMY como si fuera su único y verdadero amor. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!